Como señalaba la Ministra de Salud, y en función de las denuncias que recibe el 911, los operativos que lleva adelante la Policía de Mendoza, los controles que venimos realizando en todo el territorio de la provincia, la información que nos llegan de fiestas clandestinas, como así también de reuniones prohibidas, ya es de público conocimiento, todos los sucesos que se han planteado en esta última semana, la fiesta clandestina en Guaymallén, donde se identificaron y se imputaron a 111 personas, también sucedió en el departamento de Maipú, ha sucedido en San Martín, donde rompieron lo que es el distanciamiento obligatorio, fundamentalmente en bares de diversión nocturna, y donde había más de 200 personas, en el departamento de San Carlos y también en San Rafael. Es decir, que hay denuncias, además de los controles que viene llevando a cabo la Policía de Mendoza, en todo el territorio de la provincia. Por ello, se ha establecido el alerta sanitario a partir de las 23.30 horas del día de hoy. Esto significa, fundamentalmente, que toda persona que circule en ese horario debe acreditar su motivo. Únicamente están autorizados para circular entre las 23.30 y las 5.30 horas, únicamente aquellos que se trasladan a farmacia o por temas sanitarios. Para ello, hemos implementado una acción significativa en cuanto a las fuerzas de seguridad. 2.500 personas, policías, van a estar distribuidas en todo el territorio y a su vez se van a ubicar 200 puestos operativos fijos y dinámicos, móviles. Vamos a hacer controles también interdepartamentales y, por supuesto, recibiendo, además de todos los operativos que realiza la Policía, las denuncias de nuestros ciudadanos. Es importante destacar que hace ya, en esta última semana, se han incrementado las llamadas del 911. Estas llamadas del 911 es porque han roto puntualmente las normas ya establecidas en lo que hace al distanciamiento. Y lo importante es destacar que las llamadas se producen generalmente en los horarios nocturnos, a partir de las 21 horas. Y se llevan a cabo los días jueves, viernes y sábados en la noche. Por eso es la disposición de esta alerta sanitaria con operativos en todo el territorio de la provincia de Mendoza. Las llamadas que hacen nuestros vecinos generalmente se producen a través de una denuncia por que se rompe el aislamiento en un domicilio, por fiestas clandestinas, porque hay ruido molesto, porque hay una reunión determinada en un suceso y en un determinado espacio. El incremento que se ha dado fundamentalmente de estas llamadas, hemos tenido pico aproximadamente de 325 llamadas en una noche. Por eso es importante destacar y agradecer todo el trabajo que viene realizando, no solo la Policía de Mendoza, sino la colaboración de estos vecinos comprometidos en cuanto a las llamadas que llevan a cabo y que realizan a través del 911. En este marco queremos decir fundamentalmente que vamos a ser absolutamente severos en el cumplimiento del artículo 205 que establece el Código Penal. Vamos a ser severos en cuanto al cumplimiento de las multas. Vamos a ser severos en cuanto al cumplimiento de la clausura de los comercios y de los arrestos que correspondan. Y señalar que en esta última semana estábamos en 178 imputados precisamente por no cumplir con el distanciamiento y a raíz de estas fiestas clandestinas estamos aproximadamente en 500 personas que se están identificando e imputando precisamente por los controles policiales y por las denuncias que realizan los vecinos. Como decía la Ministra, quiero agradecer puntualmente a todos los mendocinos y a todas las mendocinas que en su mayoría están cumpliendo con las normas y las resoluciones establecidas por el Gobierno de la provincia y alentarlos a que sigan haciendo las denuncias. Nosotros vamos a seguir trabajando, como señalamos, con la presencia situacional, es decir, con presencia en controles en todo el territorio de la provincia de Mendoza, pero también queremos pedirle que sigan denunciando a efecto de evitar la propagación precisamente del virus.